Pásele, pásele, ok cabronas, a lo mejor me miran bien grasosa porque me quité el maquillaje y usé aceite de olivo, entonces por eso, pero bienvenidas a mi canal de YouTube cabronas, ok, son las 11 de la noche y acabo, como voy a poner pozole, acabo de poner los granos, porque los estoy cociendo. Ok cabronas, el aceite que me puse me quitó bien la piel, ok cabronas, yo antes compraba los granos de bote, pero mi suegra hace pozole y ella hace los granos, o sea, no los granos, pero yo les enseñé en México que la tía Consuelo, que es la tía del flaco, ahí tengo un video cabronas, que la tía Consuelo, ella tiene los granos y ella como los, no sé cómo se dice, pero ahí tengo yo un video cabronas, entonces es mejor que tú hagas tú, tus este, como se dice de, ¿cómo se dice de elote? Pues para, no de elote, pero para los granos de, de pozole, ¿verdad? Dice el flaco que estoy haciendo el nistamal, ¿pero qué es? Oh, para el pozole. Bueno, en fin cabronas, como no sé, no se me ocurrió la, la idea de grabarles cuando estaba poniendo el, yo les voy a explicar. Bueno cabronas, ya es tarde, mi cara se mira bien grasosa, porque me quité el maquillaje con aceite de olivo. Entonces, lo que me puse a hacer cabronas, porque yo les dije que quería hacer pozole, porque la jodelia quería pozole y quería hacer pozole para mañana, si Dios quiere. Yo empecé a hacer el grano cabronas, no lo hice, pero lo empecé a coser, ahorita les voy a enseñar, porque a mí ya no me gusta usar el grano de pozole de bote, porque está mejor este tipo de granos, ¿por qué? Porque se esponjan y se abren, entonces yo les voy a enseñar el proceso cabronas. Entonces cabronas, es que puse los granos del pozole, los granos del pozole, miren, así se miran, los puse a hervir y les puse cal, el polvo cal. Ya después, miren, se mira amarillito, ¿verdad? Ya después, cabronas, lo que voy a hacer es que voy a limpiar el grano con las manos. Ahorita les voy a explicar cómo. Este grano tiene una cascarita amarilla y por eso la tengo que lavar bien, para que quede así de blanca. Ya después lo vuelvo a coser y ese es cuando el grano se infla y se hace grande, que le da un sabor muy sabroso. Ahí está la tía Consuelo en un video, la tía del Flaco en México, cuando yo fui, ella estaba, creo que le dicen desgranando, no estoy segura. Ella estaba haciendo eso, cabronas, porque ella vende grano para el pozole. Y yo le puse cal, el cal se lo puse cuando el grano estaba hirviendo. Ya después, cuando limpie, yo le quito esa cascarita amarilla. Ya después que yo haga eso, es cuando puedo volver a coser el grano y el grano se esponja. Pero yo de todo modo les voy a tratar de enseñar, porque yo también estoy tratando de aprender a hacer este tipo de grano, porque hay grano blanco y hay grano morado. Por lo que tengo entendido, no sé si haya más granos. A mí me gusta el blanco porque el blanco se esponja más. El morado también me gusta, pero el blanco se, no sé, le da un sabor mejor. El rojo, el rojo, el rojo. Perdón, flaco, flaco, espérate. ¿Cómo dijiste que se llamaba lo que estaba haciendo? Nistamal. ¿Istamal? Nistamal. Nistamal. ¿Qué es Nistamal? Es lo que empiezo a hacer cuando me dices el proceso para hacer el pozole. El pozole. ¿Y qué es lo que hace la tía Consuelo? Pues lo mismo, pero lo tienes que empujar, lo lavo. Lo juego, lo lavo y luego se vuelve a coser. Porque cuando yo limpio el grano, cabronas, el grano no está, tiene pellejitos y hay que lavarlo bien. El grano todavía no está bien cocido, está semi-cocido, que casi no. Simplemente le echo el cal para que vaya soltando ese pellejito, esa cascarita, ¿ok? ¿Qué más? Pues, si quieren aprender o saber, pues quédense, cabronas. Pero si es una gran diferencia el grano de, si es una gran diferencia, cabronas, el grano de este tipo de grano y el grano de que tú compras ya hecho, está mejor el que yo estoy haciendo, cabronas. Se lo recomiendo. Yo cuando voy a la tienda mexicana, solo digo, oiga, ¿dónde tienen los granos para el pozole? Y ahí, ahí lo van a encontrar. Yo nomás estoy esperando hasta las once y media. Voy a sacar el grano y lo voy a empezar a lavar y ustedes van a ver. Si quieren seguir aprendiendo con Martha Stewart, Viviana, pues quédense, cabronas. Avientense su like. Ok, cabronas, ya voy a agarrar mi olla, la voy a poner aquí en el sink, el sink, lo lavé, mis manos están lavadas. Porque luego piensan que uno es bien cochino, ¿verdad? Ok, no sé si, no, no puedo. Agrande mi olla, cabronas, quédense. Yo soy de las personas que no sé cocinar, cabronas, pero el intento le hago, ¿eh? Tengo el pelo agarrado porque luego dicen, me desesperas. Bueno, en fin, cabronas, empezamos. Aquí va a estar. Voy a echar de a poquito a poquito, ¿ok? Los granos. No sé, no los ven, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar, cabronas. Ahorita. Los voy a remojar. Ahorita van a ver, solo van a ver mis putimanos. Con agua fría porque está caliente el grano. Seguirán el grano, cabronas, porque lo voy a empezar a lavar. No sé si ustedes pueden ver, hay mucho humo. No sé si ustedes pueden ver las cascaritas amarillas. Miren, ya ven que está todo. Todo eso lo tengo que lavar. Todo esto, cabronas. Voy a empezar a usar agua fría. Y recuerden que cada quien hace con sus granos lo que quieren. Les voy a dar un ejemplo, cabronas. Voy a apagar mi agua. Ok, se lo voy a hacer de cerca. Esta es la cáscara que yo les estoy platicando. Ok. No sé, miren, ahí está la cáscara. Que vamos a limpiar el grano. Por eso la razón. Miren, todo esto, cabronas. No sé si ustedes vean. Es la misma cáscara que hay que limpiar. Ok. Porque todavía no se... Miren, si miran todo esto amarillo. Esa es la cáscara que le estamos quitando a nuestra grano para nuestro pozole. Ok. Yo no sabía eso porque yo era de las personas que siempre compraba de lata. Hasta que mi suegra y la vecina, ellas siempre las hacen así. Y yo dije, a la chingada. Voy a empezar. ¡Ay! Cuidado, eh, porque hay partes, miren. Entonces, quiere decir que me toca lavarlas. Entonces, ya miraron, cabronas. So, I don't like to buy the canned ones. Now I clean my own because this is the best way. Si van a hacer pozole, si van a hacer pozole, si van a hacer pozole, this is going to be the best way. El grano está mejor, sabe mejor. Y asosíguense, cabronas. A lo mejor no me van a ver que lo voy a limpiar porque estoy hablando mucho y estoy agarrando el celular. Pero miren, cabronas. Todo eso. Bueno, deseenme suerte. Solo van a verme a mí limpiar. Miren, cabronas, todas las cascaritas. Here we go. Empiezo. Van a ver mis manos, ¿ok? Todo lo que estoy limpiando. Y voy a dejar el agua prendida, cabronas. Yo lo voy a dejar prendida. ¿Por qué la voy a dejar prendida? Para poder limpiar. ¿Ok? Voy a tratar. Ay, no, Vivian. ¡Gracias! 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 estoy haciendo así, cabrones, porque la tecata ya está un poquito, ya está un poquito, más que si lo van a limpiar aquí, cabrones. Háganlo, pero limpien tú, sí, porque tiene que estar bien limpio. Échenle poquito cloro y lávenlo bien. Es lo que yo hice antes de limpiarlo, ¿verdad? Lo iba a hacer en una olla, pero se me hace un poquito más. Ay, perdón. Y no se quiebra, ¿eh? No se preocupe, no se quiebra, porque todavía no está bien cocido. El chiste es que le quitamos esas pinches cascaritas. Ya no se mira, cabrones, hasta de color está cambiando, miren. Ya no se mira tan amarillo, porque ya lo estoy puti limpiando, cabrón. Yo no sé por qué la gente critica, cabrón, hasta de las cosas que uno tiene en su casa. Yo no sé por qué la gente es bien criticona, cabrón. O sea, yo no sé por qué les afecta que yo tenga cuchillos feos, joyas rayadas. Yo soy muy, soy muy, ¿cómo les diré, cabrón? Yo trato de hacerlo más transparente, porque yo vivo como muchas. ¿Eh? Yo vivo como puedo, a mis necesidades. Si no tengo muchas ollas, es porque no quiero y no me gusta lavar los pinches trastes. La verdad, cabrón. ¿A qué les voy a echar mentiras? Entre más ollas, más voy a lavar. Bien, mamona. Y voy a seguir lavándola. Ah, miren, ahí está una cascarita. Miren, esta es la cascarita que les hablo, cabrón. Ya después la voy a lavar y la voy a echar en una olla y luego lo puedo volver a meter adentro de esta olla o más que la voy a lavar. Esta olla la voy a lavar, cabrón. Mi olla, porque como le puse cal, quedó blanca. O sea, la tengo que volver a lavar. La voy a echar. Ya en la mañana me levanto temprano y cozo bien el grano y es cuando se va se va a abrir el grano y va a brotar y va a saber delicioso. Ok, cabrón. Lo que va a pasar es que voy a dejar el grano. Creo que ya mero acabo de lavarlo. Ya tengo más de 20 minutos lavándolo porque pues hay que lavarlo bien. Ya se mira un poco blanco. Hace rato se miraba bien amarillo. Miren qué chulada, cabrónas. Comenten si les gusta el pozole o no. A ver cuándo hago pozole verde, cabrónas. Y esto, el del puntita, no, pues esto está bien. Miren qué chulada, cabrónas. Make sure that you rinse it really good and clean it. Nomás asegúrense, cabrónas, que ya no tenga esa tecatita amarilla. Just make sure you take off that yellow stuff so we can make el pozole because I used to buy the canned one and I started doing it out of scratch. I started, I started doing it. Estoy hablando en inglés para toda la gente que me sigue and they speak. Look, this is what I use. This is for the pozole de grano. Por eso les digo, cabrónas, miren, asegúrense que esté bien lavado. Así como lavan los calzones y las tangas cagadas, pues asegúrense que esto esté bien lavadito y que no tenga ninguna cáscara, cabrónas, para que pueda brotar muy bien el grano del pozole. Lo voy a poner en otra olla, voy a lavar bien el zinc, mi putihoya la voy a lavar bien y estoy chequeando si está bien lavado o no, porque uno nunca sabe, por eso tienen que, miren, aquí hay otro, miren, esta es la cascarita que le quieres quitar. Bueno, cabrónas, a cociñar bien el grano para que ustedes vean. En la mañana me voy a despertar y yo voy a empezar a hervir y a cocer mis granos porque todavía no están, simplemente los coci poquito, los limpie con cal, con agüita y todavía me falta cocerlos, pero yo les quiero enseñar para que ustedes vean cuando ya están bien cocidos como brotan. Así se miran ahorita, cabrónas, así se miran ahorita, mírenlos bien. Ya están bien limpiecitos, están bien bonitos, como yo. Ok, entonces lo que voy a hacer es que la mañana tempranito me voy a levantar porque todavía tengo que echarle la carne, el chile y todo eso. Yo pienso que este video nomás va a ser de los granos porque pues yo en lo personal no sabía que podías así hacer granos. Yo pensaba que los granos solo las podías hacer en lata, los compraba así ya, pero como les digo sabe mejor así, ahora voy a apagar mi cabrón. Madre santa, ok, ahora cabrónas lo que voy a hacer con mis granos ya limpios, ya lavados como mis calzones, lo voy a aventar en la olla grande que ya lavé, ya la lavé cabrónas. la voy a echar, miren, quedó una basurita aquí de, miren, ok, pero se mira bien, lavada, ok cabrónas, a lo mejor tú vas a decir pero es bien poquito grano, recuerden que el grano se esponja, como mis nalgas cuando me pongo faja de calzón, faja de relleno, pues este van a ser más grandes, entonces, espero que estén, ok, le voy a dar otro pasón para limpiarlos bien y luego lo voy a dejar remojado en agua, cuando me despierte la mañana le voy a prender para que se cosa ahora sí bien chingón, pero le voy a dar otra lavadita, y ya lo voy a dejar así para la noche, para la madrugada, ya son las 11.45, me voy a dormir y ya en la mañana las veo cabrónas en la madrugada, cabrónas, y va a haber dos partes de este video, yo preparando los granos y luego voy a hacer parte dos comiéndome el puzole y a ver qué hago, ok cabrónas, a lo siguiente, y antes de que acabe este video para cuando me levante, sí quiero aclarar que yo les sugiero que usen cal, yo lo usé, no le eché mucho pero más o menos y la cal te ayuda para que esa cascarita, para que se quita el pellejo de el grano del pozole, ok, cal, eso lo agarré en la tienda mexicana, eso lo van a encontrar cabrónas, asosíguense, flaco enseña a tu suera que te compré pero como les digo si me gusta algo como para el flaco le agarro una suera o si ando en la tienda la otra vez andaba en los outlets aquí de las tiendas y el checho ocupaba pantalones o sea mucha gente dice ay pero tú te compras cosas bonitas y a tus hijos no, yo no tengo que publicar lo que yo le compro a mis hijos porque miren si lo publico dicen que soy presumida si no lo publico dicen que soy culera que a mis hijos nunca les compro nada entonces la gente va a creer lo que quiere la verdad y como les digo a Jodelia le compré hoy también ropa porque como van creciendo ocupan el checho ya le compré pero el checho es un poco más difícil porque él le gusta usar como ropa como deportiva como de la Jordan entonces le agarro cosas y gracias a Dios ya más o menos es sus gustos a Jodelia a Jodelia pues es un poco más fácil yo usualmente le agarro lo que lo que le va a gustar y luego también así como si voy a la tienda y miro algo para el flaco lo agarro digo ah me gustaría para el flaco así porque el flaco también es así conmigo él es de esas personas que va a la tienda y siempre me anda comprando algo un dulce y así para mí pues siempre he sido así con mis hijos y con el flaco soy así como muy detallista pero pues la gente piensa que ay esta nomás se compra ropa no cabrón yo no soy de esas viejas que primero se compra si compro ropa para mí pero también para mis hijos si yo estoy bien vestida mis hijos van a estar bueno no soy bien vestida verdad pero si yo tengo ropa mis hijos van a estar mejor se van a vestir mejor que yo yo a lo mejor estoy de la chingada pero yo mis hijos ya así como Jodelia tiene mucha ropa y Jodelia tiene sus gustitos no crean ella tiene su ropita y les voy a enseñar lo que le compré a Jodelia al Checho no sé dónde guardó ahí su ropa nueva para la Jodelia estos tenis ya ocupaba tenis fui a la Nike y le compré tenis le compro no nomás de Nike porque luego van a decir ay no nomás y luego fui a la JC Penis porque fui a comprar un regalo para el baby shower porque si fui al baby shower cabronas nomás un ratito y le compré trajes de la JC Penis a Jodelia de la Nike como así como a mí me gusta vestirme nomás que por desgracia pues siempre me ven con mi misma ropa verdad le compré esta camisa que más le compré cabronas le compré estos pantalones cabronas sweats una JC Penis que más sweats porque ella le gusta estar relajada a poco la Jodelia crean que le gusta andar toda y le digo hija miren cabronas porque la otra vez escuché un comentario que dijo ay tú siempre te tienes compra ropa y a tus hijos nunca Jodelia tiene un chingo de ropa cabronas nomás que a la Jodelia le gusta usar mucho sus pijamas está como yo cabronas y ya cuando le compro la ropa le digo te la tienes que poner porque y como les digo Jodelia dejó ropa pero pues toda esa ropa se va a donar ay ya mejor son las 11.56 ya lo volví a aprender so voy a dejarlo aquí porque yo me duermo bien tarde a lo mejor me duermo una o dos horas voy a ponerme a ver tele y en esas dos horas voy a ver cómo se cose so mirenlo bien como les digo y lo voy a dejar que se irva un poco como una hora o dos entre más esté mejor para mí porque si está más rápido pues ya la mañana yo le puedo echar la carne y las patitas de puerco entonces cabronas ya van a hacer las 1 de la mañana y yo sigo eh cociendo mis granos de pozole y les voy a enseñar ya tienen como una hora cociada cabronas como pueden ver el grano se está cociendo leche dorita iren ya se está viendo un poquito más grande yo creo que en unas 3 horas se cocen bien like 3 hours yo digo que 3 horas para que se cozan bien 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 ya estoy ya quiero comer pozole cabronas y es en la madrugada bueno cabronas ya me desperté son las 9 no me pude despertar más temprano me desperté desde las 8 a prender el pozole y aquí están los granos eh para que miren la diferencia miren los granitos eh que sabrosos miren dejen ponernos aquí para que ustedes miren miren todavía no se revienta mucho pero todo le falta poquito entonces ahí están cabronas los granos cosiéndose super fácil nomás es de tenerlos cocidos por un buen tiempo bueno cabronas espero que les haya gustado este video ya me voy voy a esperarme como unos 20 minutos y le voy a echar carne ya me voy espero que se la pasen bien como les digo a lo mejor voy a hacer otro video bendiciones disfruten cabronas disfruten este día hoy y todos los días las quiero un saludo conmigo yo Gracias.